hey chicos qué tal cómo estáis bueno como siempre si os podéis suscribir y activar la campanita para que youtube os avise de los vídeos pues estaría muy guay qué tal chicos bienvenidos a la sección de críticas de películas una nueva sección que quiero abrir en el canal el cine es otra de mis pasiones y bueno yo ya sabéis hago las cosas sin guión sin nada según me salen voy a ir haciendo críticas de películas que vaya viendo o que haya visto o que me resulten interesantes para traer al canal serán desde mi punto de vista os diré las cosas que a mí me han gustado que no me han gustado y evidentemente o daré mi recomendación de si verla o si no verla me da igual si son películas antiguas pueden ser hasta del 80 de 1980 que yo soy muy fan del cine de terror para que no lo sepa y seguramente caerán muchas películas de ese género pero haré y haré diversidad vale entonces espero que os guste mucho esta sección ya me dejáis en los comentarios para si queréis alguna película que haga una crítica o si la he visto o que me recomiende es alguna película y nada espero que os guste muchísimo que la apoyéis y si es así ya sabéis suscríbete dejará el comentario todo lo que quieras vamos con ello como primera película empezaremos con megan una película que vi ayer y que me pareció bastante interesante durante todo 2022 hemos tenido muy buenos aciertos en el cine de terror y este año hemos empezado pues con megan que es una película que yo la podría catalogar como un chucky 2.0 pero like para empezar podría decir que me ha gustado a nivel general tiene una buena narración es decir la historia está bien no tiene puntos en los que te aburras o los que le sobre de hecho desde un punto de vista yo creo que han recortado partes de las cuales las muertes se han cortado para que no se vean y yo creo que es uno de los puntos para mí negativos que le hacen un poquito mal no a la película porque coño al final si vas a hacer una película digamos de chucky 2.0 vale megan como queráis llamarla en este caso tiene que haber sangre tiene que haber tampoco vísceras pero bueno ya sabéis un poquito de carnicería que se vea y aquí yo creo que lo han recortado para las nuevas generaciones es un gran acierto por el hecho de que tenemos la de chucky la última el remake que hicieron que eso es una patata que fue lamentable y fue una mismísima mierda en comparación evidentemente con chucky directamente se cagaron en lo que tenía en lo que había entonces yo creo que con megan y juan se ha columpiado de una forma bastante guay ha hecho algo bastante fresco sinceramente yo creo que tiene un buen tono está bien dirigida tiene muy buenos puntos muy buenos momentos me creo totalmente por la parte que hicieron de cara a la actriz y luego pues el cgi y de verdad que tiene momentos que dan tampoco grimilla pero oye dices pero porque porque cojones si sabes que va a salir mal entonces tiene muchas cosas muy buenas el problema eso de muertes necesito más necesito saber más está claro que esto es un spoiler si no quieres seguir pues no veas más el vídeo de todas formas seguramente tendremos una segunda parte vale o una saga porque está recaudando bien y para mí en mi opinión personal es una película que funciona en todos los aspectos de las dos actuaciones de la niña y de la tía me las creo muy bien y la del bastante bastante bien y sobre todo lo que funciona de la película en megan la muñeca en sí está muy bien hecha tienen puntos en los cuales se nota la mano de one en momentos puntuales y de verdad que es un director que yo os recomiendo que veáis más películas de él porque tiene mucha mano con el cine de terror y se convertirá a muy largo plazo que ya lo es pero a muy largo plazo en un referente yo creo que megan ha llegado para quedarse y tendremos muchísimas noticias hasta hacerme caso que veremos cosas interesantes en el futuro mi opinión personal es un 7 y medio porque me ha gustado bastante le pondría un 8 sobre 10 pero en mi alma es un 7 y medio es una película muy recomendable para todos los públicos diría incluso y un poquito like pero bueno la verdad que la he disfrutado bastante así que chicos esta ha sido mi crítica de megan espero que os haya gustado muchísimas gracias por estar ahí detrás de la pantalla mirando aunque sea un ratito el vídeo como siempre la que comparte suscríbete activa la campana y espero verte más por el canal nos vemos